Buenas noches, continuamos con más noticias positivas para el departamento. Los habitantes de cinco veredas de Argelia ya cuentan con agua potable gracias a las obras realizadas por el gobierno departamental. Y la gobernadora Clara Luz Roldán González amplía el plazo para el pago del impuesto automotor. Cinco veredas del municipio de Argelia se ven beneficiadas de un nuevo acueducto que instaló la gobernación del Valle del Cauca a través de Vallecaucana de Aguas. Estamos muy contentos, muy felices porque Argelia nunca había tenido una obra de gran magnitud como es esta. La comunidad está feliz, a partir de hoy ellos van a empezar a tomar agua potable. Las veredas, las brisas, el hoyo, la paz, el raizal y la aurora, que pertenecen al municipio de Argelia, al norte del departamento, ya tienen agua potable gracias a la gobernación del Valle del Cauca. La doctora Clara Luz Roldán está haciendo entrega de este acueducto interveredal en el municipio de Argelia, donde vamos a beneficiar a cinco localidades de este municipio, con una inversión de 3.429 millones de pesos para beneficiar a más de mil personas en este municipio. Argelia ve con muy buenos ojos y recibe con mucho agrado esta grandiosa obra que nos va a permitir llevarle agua potable aproximadamente al 50% de la población rural de nuestro municipio. Las obras también incluyeron la adecuación de una caseta para el fontanero con energía por sistema fotovoltaico, la construcción de 11 viaductos y la instalación de accesorios en la red. En medio de la difícil situación económica que ha dejado la pandemia del COVID-19, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo importantes anuncios sobre el pago del impuesto automotor. Sabemos que la gente ahora está bastante apretada, entonces por eso hemos ampliado el plazo para pagar el impuesto automotor. Y a todos los que hoy tienen un vehículo que sepan que nosotros siempre estamos pensando ojalá que pudiéramos ampliar más los plazos, pero nosotros también desde la gobernación, como les digo, pues esos son los recursos con los cuales podemos hacer nuestros proyectos sociales, podemos hacer estos proyectos de Valleín. Con el anuncio hecho por la mandataria se modifica entonces el calendario de pago. El impuesto empezaba a vencerse ahorita en abril para el primer rango de placas que es el 000 al 333, se cumplía ahorita en abril, entonces queda aplazado su cumplimiento para que se den dos meses, es decir que entraría a vencerse en junio. Y el segundo rango de placas que es el 334 al 666 se vencería en julio. Y el último plazo de rangas que es del 667 al 999 se vencería en agosto, con las motocicletas superiores a 125 centímetros cúbicos. Desde la unidad de rentas del departamento se prepara la resolución que dejará en firme la medida que busca aliviar el bolsillo de los vallecaucanos. Sin embargo, el llamado es a aquellos contribuyentes que tengan capacidad económica a que realicen el pago. En concordancia con la petición hecha por la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, de articular el programa de los gestores ambientales del departamento en los territorios a través de las alcaldías municipales, Roldanillo y Zarzal se unen a la Ola Verde en pro del cuidado de los recursos naturales. La iniciativa lidera hoy el programa de los gestores ambientales en los 42 municipios del Valle del Cauca porque queremos un departamento verde, un departamento que sea amigable con los recursos naturales. Para eso hay una unión con la ciudadanía, con las alcaldías municipales, con la sociedad civil para trabajar el tema ambiental. Los 17 gestores ambientales desarrollarán actividades como jornadas de siembra, limpieza de cuenca, recolección de residuos y campañas de educación ambiental. Vamos a articular todas las actividades tanto de INCIBA como de la Administración Municipal para aunar esfuerzos y tener un resultado muy positivo. Agradezco enormemente a nuestra gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, por su programa de gestores ambientales. Estamos realizando un trabajo importante para que nuestro municipio en la parte ambiental se vea beneficiado. INCIBA lidera este programa en varios municipios para la conservación de los recursos naturales. Por su trabajo por el deporte vallecaucano y nacional y por impulsar los bolos como una disciplina deportiva panamericana, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, recibió un homenaje por parte de Pan Am Bowling, la Federación Colombiana y la Liga Vallecaucana de Bowling. Nuestro deporte, al no ser un deporte olímpico, siempre está luchando por ganarse un espacio en todo este tipo de competencias. Y ella nos abrió la puerta y tenemos que aprovecharla y queremos agradecerle. Yo creo que es muy merecido decirle gracias, doctora, por su apoyo. El reconocimiento recibido por el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, en representación de la gobernadora, se cumplió como antesala del Campeonato Panamericano Juvenil de Bolo en la categoría Sub-16 y Sub-21, que reunirá a atletas de ocho países en Cali. Cuando nos ganamos la sede de los Juegos Panamericanos Junior, la doctora Clara nos ayudó inclusive también a hacer fuerza para que este deporte entrara, porque no estaba inicialmente en el calendario deportivo de Panam Sports. Creo que el trabajo que ella ha hecho a lo largo de los bolos, tanto para la ciudad como para el departamento, como para el país, ha sido un trabajo significativo que ha dado sus resultados. El escenario para este homenaje fue la bolera mundialista ubicada en la unidad deportiva Alberto Galindo, en la que el gobierno del Valle invertirá 510 millones de pesos para mejorar la zona de competencia y el mantenimiento especial de la silletería de cara a los Panamericanos Junior. Recuerda ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co y suscríbase a nuestro canal de YouTube Gobernación del Valle del Cauca. www.valledelcauca.gov.co